Hola, soy Franz Rojas Ortuste, coordinador de la Agenda de Agua en la División de Análisis y Evaluación Técnica en la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. Hoy les voy a hablar sobre la importancia del agua en la situación de pandemia que hoy atravesamos. El agua es fundamental para la salud, la nutrición y la higiene. Junto con el saneamiento son un escudo protector a las enfermedades, es fuente de alimentación, tiene múltiples nutrientes que ayudan en la alimentación y en el desarrollo de las personas y además esencial para la higiene. Pero además es importante señalar que el agua es motor para el desarrollo de múltiples actividades como la agricultura, la industria y la minería. Y durante la pandemia ha sido y es particularmente importante como fuente para evitar la propagación del virus mediante el lavado de manos con agua y jabón. Con la pandemia se hicieron más evidentes las carencias que se tienen en la región. Particularmente hay más de 20 millones de personas que no tienen un acceso básico al agua, por lo tanto tienen que destinar muchas veces horas y varios kilómetros a recorrer por agua a una manantial o a una fuente que no se asegura además que tenga las características para ser apta para consumo humano. Pero incluso más, hay más de 160 millones de personas que no tienen un acceso seguro. Es decir, que aún teniendo agua en su vivienda probablemente la reciben de una manera discontinua o con garantía de que sea potable. Eso impone un gran desafío y en saneamiento los retos son todavía mucho mayores. Y en esta situación los prestadores de agua estuvieron llamados y exigidos a dotar fundamentalmente de agua, no solamente a los que tenían servicio, sino a todos a través de carro cisterna. Y por otra parte tuvieron, de acuerdo a una comprensible decisión de política pública, que diferir los pagos de los usuarios aún y reconectar a los que estuvieran ya cortados por mora. Y lo cual ha generado un problema fuerte de liquidez en los mismos. Los desafíos son múltiples, pero yo me quisiera concentrar en dos. Primero, no podemos no cumplir con la universalidad. No solo porque estén los objetivos de desarrollo sostenible, sino porque el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano. Pero además, porque es fundamental para el quehacer cotidiano de las personas y, como dije, para el desarrollo de los países. En esta perspectiva, uno de los principales desafíos es la recuperación. La recuperación a través de dotar a las empresas de facilidades para que puedan mejorar su liquidez e implementar medidas de corto plazo, que puedan ser para aumentar ingresos o para reducir costos. Y, en esa perspectiva, una segunda derivada es la resiliencia, que tiene que ver con asumir que el cambio climático es inminente, y que el agua no es un recurso infinito. Asumirlo sería un error. Por lo tanto, necesitamos trabajar en esa perspectiva de resiliencia. Solo baste un dato. En los últimos 20 años, la frecuencia de inundaciones ha aumentado en más de un 80% respecto a los 20 años previos. Y esto, obviamente, genera múltiples costos y daños en la región. Bueno, los estados han brindado dos tipos de medidas, fundamentalmente. Por un lado, autorizar a los prestadores a que hagan uso de sus fondos de reserva que estaban destinados para inversiones, sea para aumentar la conexión de agua potable y de saneamiento, o bien para llevar a cabo medidas ambientales. Y una segunda medida ha sido brindar apoyo, y este ha sido disímil, pero, en general, el apoyo ha consistido en la compra de camiones cisternas para que los prestadores puedan llevar agua a través de cisternas a los barrios que no tienen todavía red, o la compra de cloros, o en algún caso, incluso, interceder ante el proveedor de energía para que no haya cortes por la falta de pago en el consumo de energía a estos. El tema ha sido que estos fondos de reserva, como dije, estaban originalmente destinados a expandir el servicio a medidas ambientales que ahora se ven más, se ven postergadas ante esta situación, y por ello es necesario revertir esto mediante procesos que apoyen la recuperación. La variabilidad climática, junto con el cambio climático, que van muy de la mano una con otra, genera, obviamente, problemas de escasez de disponibilidad de agua y, por lo tanto, ya se ve eso más evidente en múltiples zonas de la región latinoamericana que padecen sequías cada vez más prolongadas o, como dije, una mayor frecuencia en las inundaciones. Por ello, es importante trabajar en diferentes líneas bajo una perspectiva de resiliencia. Primero, es importante avanzar en la gobernanza del agua y esto tiene que ser tanto a nivel de cuencas como también en la nivel de gobernanza corporativa de los prestadores. Promover la innovación, eso ha sido también muy evidente durante la pandemia, dado que los prestadores tuvieron que reaccionar muchas veces con actividades que son manuales que podrían ser utilizadas mediante procesos automatizados. Pero además, en esta perspectiva de resiliencia, es posible pensar en un futuro más verde, con soluciones basadas en la naturaleza, que sea aprovechar soluciones como los humedales, como la recarga de acuíferos, o incluso con diferentes medidas para la protección de cuencas. De esta perspectiva, también es importante avanzar en mayor inversión, pero mejor focalizada para que estemos mejor preparados donde realmente se necesitan los recursos. Yo creo que la principal lección de esta pandemia es trabajar más y mejor en la gestión de riesgos. Por un lado, los prestadores de agua y saneamiento tienen que implementar y mejorar sus planes de seguridad del agua y planes de contingencia. Esto ha sido muy claro, sobre todo en la región latinoamericana, donde muchos tuvieron que improvisar, trabajar mucho más para poder brindar servicio ante los cambios en la situación generada por las cuarentenas. Y de la mano con eso, es importante trabajar en la transformación digital. Para no depender tanto de las actividades manuales o físicas, sea para redistribuir el agua, sea para cortar o para reducir las fugas, o para mejorar la gestión comercial y la atención al cliente. Por eso es fundamental trabajar desde ya en la transformación digital. Finalmente, creo que es importante también una mayor conciencia en el uso racional del agua por parte de los usuarios. Cuando derrochamos el agua, deberíamos pensar, debemos pensar, en que hay muchas personas que tienen que caminar varios kilómetros y varias horas para poder acceder al agua. Y en esa medida podamos trabajar en una visión sostenible, donde no solamente el Estado, sino la sociedad, tienen un común denominador hacia el desarrollo de los países. El agua, como se ha afirmado y tenemos la plena convicción, se encuentra al centro del desarrollo sostenible. Porque no solamente contribuye a la salud, a la nutrición, a la higiene, a todos los desarrollos socioeconómicos que se dan, como ya lo había señalado, sino porque también tiene externalidades positivas hacia la equidad de género, hacia la educación, hacia una vivienda saludable y, por supuesto, hacia la resiliencia al cambio climático. Por lo tanto, trabajar en el agua es trabajar no solamente en el acceso a salud, que es fundamental, sino en toda esa visión que es necesaria para que los países puedan desarrollarse y lograr, ojalá, con ello, mayor prosperidad y erradicación del hambre y de la pobreza en la región. Gracias por ver el video.